Estamos en La Paz, Baja California Sur, en esta planta de generación de energía eléctrica con buscolio y estamos comprometidos para modernizar estas plantas, para no contaminar, porque no dejan estas plantas de afrontar contaminantes, emisiones de contaminantes. La gente nos pide que esto se resuelva y lo vamos a llevar a cabo, vamos a modernizar estas plantas. Entonces, hay ya un plan con ese propósito de corto y de mediano plazo. Entonces, resumo, vamos a aumentar la capacidad de generación en poco tiempo para que no haya apagones en Baja California Sur, porque el año pasado se padeció de 21 apagones. Y esto afecta a los consumidores, afecta a la gente, afecta también el turismo, la actividad económica. Y vamos a actuar de inmediato para que ya en este verano no haya apagones. Y vamos el año próximo a traer gas para sustituir el combustorio por gas. Y ya en dos meses más lanzamos la convocatoria, una licitación para construir una planta de ciclo combinado aquí en La Paz. Entonces, con esa planta se va a resolver el problema de la demanda en Baja California Sur y no va a haber contaminación. Ese es el compromiso que estamos haciendo. Se tiene un estimado para este plan de 6 mil millones de pesos. Y repito, en el 2023 inauguramos la nueva planta de ciclo combinado. Pero yo quiero que los ingenieros les expliquen en qué consiste este plan. Sin los obreros, sin los técnicos de la Comisión Federal de Electricidad, no podríamos sacar adelante esta empresa fundamental para el desarrollo de México. Esta empresa de la nación que la estamos rescatando porque había el propósito, las malas intenciones de destruirla. Y ahora con la transformación, estas empresas, tanto la Comisión Federal de Electricidad como Pemex, van para arriba. Y lo vamos a lograr, repito, con la entrega, el conocimiento, la responsabilidad de los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad y de Pemex. A ver, Jorge, explícanos cómo están viendo el plan este. Bueno, pues para eso, la Comisión Federal de Electricidad tiene un plan emergente ahorita para la Península Baja California Sur, en cual consta de, bueno, te vamos a traer cuatro turbinas para instalarse en la central Baja California Sur, que está aquí a espaldas de la central Punta Prieta. Le vamos a sumar 138 MW a la capacidad instalada del sistema. Adicional a ello, se están comprando tres unidades tipo aeroderivada de última generación. de muy alta eficiencia, las cuales van a quemar combustible diésel de aquí hasta el abril de 2021. Posterior a ello, se van a incorporar a la quema de gas para evitar todo lo que estamos platicando acerca de las emisiones aquí en la realiza. Con ello, se van a sumar 105 MW más para este verano. Ese es el compromiso que tiene la Comisión Federal. En el mediano plazo, tiene un compromiso para instalar una unidad de 44 MW de tipo combustión interna, en la central de combustión interna de California Sur, de Dual. Es esto que vamos a quemar combustible o vamos a quemar gas. Esto cuando se tenga disponible a partir de que entre en septiembre del 2023. Al igual que un ciclo combinado, que es el, ya la, se podría decir que la cereza del pastel en nuestro estado para poder generar el desarrollo que ello requiere. Es un ciclo combinado de 298 MW instalado en el predio propio aquí de la central Punta Prieta y el cual está programado para estar en funcionamiento en septiembre de 2023 con combustible de gas. Eso es el plan, señor presidente. Muy bien, oye, este, ¿de dónde eres tú y en dónde estudiaste? ¿Qué producción tienes? Bueno, pues yo soy de aquí del estado Baja California Sur, de Puerto San Carlos, Baja California Sur. Soy ingeniero electromecánico, he egresado de aquí del Instituto Tecnológico de La Paz. Ricardo Román, ingeniero de Ciudad Obregón, Sonora. Soy ingeniero electromecánico, jefe de producción. Y estudié en el Instituto Tecnológico de La Paz. Hola, señor presidente, Eduardo Espinosa, de Guasal, sin embargo, del Instituto Tecnológico de La Paz. Señoría, aquí me interesa. Hola, señor presidente, Iván Estamilla. Yo soy oriundo aquí de La Paz. Soy ingeniero bioquímico, egresado de Tecnológico de Mismas. Muy bien, pues estos son los directivos, son el alma de los trabajadores de estas plantas. Un saludo a la Paz. La Paz. Gracias.